Varias fueron las actividades que se desarrollaron en Cienfuegos para rendir homenaje a Bartolomé Maximiliano Moret, el Beni, a propósito del aniversario 105 de su natalicio. Hasta la tumba del Sonero Mayor en el cementerio local llegó este 24 de agosto el tradicional desfile y peregrinación encabezado por la banda municipal y en el que participaron sus nietos Lázaro y Guillermo junto a las máximas autoridades del municipio, la provincia y el pueblo en general. En el Cabildo de los Congos, donde el artista aprendió a tocar tambor, se efectuó el toque de la macuta o danza de la bandera, una de las prácticas más antiguas de la localidad. Es el único lugar en Cuba donde se realiza esta ceremonia en el mismo sitio donde inició su quehacer musical nuestro Beni Moret. Tradiciones que se mantienen hasta hoy en ese municipio Cienfueguero y que deben trascender a las jóvenes generaciones. Continuamos manteniendo esta rica tradición para todo el pueblo de Laja y de Cuba. Nosotros fuimos invitados el pasado 18 de agosto a la inauguración del Timbalaye en La Habana, donde nos prestigiaron porque realmente está dedicado a los cabildos de nación. Y donde podemos hablar de Timbalaye, donde hace más de 10 años, el 24 de agosto en este lugar, sucede la intersección entre el grupo músico-danzario Macuta y una agrupación rumbera de la provincia. Pienso que esto no vamos a dejarlo perder, que hemos trabajado para que las nuevas generaciones continúen este legado. Nos reunimos en el Casino de los Congos, donde pudimos presenciar el grupo portador Macuta con todo el pueblo en su quehacer y el cual es un grupo portador centenario que ha sabido transmitir su acervo cultural de generación en generación. El evento además tuvo espacio para varias expresiones del arte. Este evento nos ha parecido uno de los más interesantes porque además de tener varias opciones culturales, hemos podido disfrutar aquí en el cabildo de los Congos, del toque de Macuta, hemos presenciado el baile de la bandera y además presentamos el libro Los Negros Congos en Cuba de Jesús Fuentes Guerra. Y así insertamos la literatura, la literatura que es tan importante en este tipo de eventos. La noche estuvo marcada por una gala cultural en nuestra ciudad de Cienfuegos, dedicada al bárbaro del ritmo. 105 años de natalicio del Beni, que además de un innato sentido cultural, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Moré fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Con la colaboración de Jagua TV, Adais, Pérez Reyes y Mayelin del Sol, Notisur.